Muy buenos días a todos. Esta mañana me voy a permitir presentar a ustedes, a los participantes de esta sesión. En primer lugar, el señor Bashir Akil, hispanista de origen marroquí, magredí, estudió ciencias de la educación, estudios hispanos y ciencias políticas. Es columnista en revistas marroquíes e hispano-marroquíes. Participa en cursos y mesas redondas sobre el Sahara en España y en otros países del mundo. Experto investigador sobre cuestiones saharauis y autor de artículos para la prensa. También ha sido conferencista en radio y televisión. Y organiza con la Universidad Mohamed V los congresos académicos entre dos orillas para fomentar el diálogo entre pueblos y naciones del sur. El señor Akil es un gran comprometido en el desarrollo de una red de proyectos para la economía social en el Saharaui para personas sin recursos. Es politólogo, experto en economía social y presidente de Alter Forum, la ONG líder en el Sahara. Es diplomático correspondiente de la Academia Española del Reino de España. Y un elemento adicional de este valioso participante es su faceta como poeta. Es autor del libro Duna Desnuda y de Escribir sobre Dunas. Muy buenos días, señor Bachir Edkir. Nos acompaña también el señor Juan de Dios Gutiérrez Bailón, originario de la Ciudad de México, doctor en Derecho Internacional, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en Friburgo y Ginebra. Profesor por posición de Derecho Internacional en la UNAM desde 1994. Ex profesor de Derecho del prestigioso Instituto Tecnológico Autónomo de México. Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y autor de múltiples artículos especializados en materia de Derecho Internacional, así como de los libros Sistema Jurídico de las Naciones Unidas, Derecho de los Tratados y Derecho Internacional General. Fue panelista del Tratado de Libre Comercio de América Latina, que comprende a los países de Canadá, Estados Unidos y México. Y actualmente es director académico del Instituto de Estudios Superiores de Derecho Internacional. También nos acompaña un gran conocedor de la región, don Rafael Esparza Machín, quien es actualmente el secretario general de la Agrupación Local de Las Palmas del Partido Socialista Obrero Español, profesor de Sociología en la UNED, y sobre todo experto en temas del Sahara. Ha participado en publicaciones de cuadernos del Magreb y su larga experiencia le da una autoridad moral y conocimiento específico para conversar acerca de estos temas. Finalmente, el señor Moisés Amselem, el BAS, es un distinguido economista formado en Europa y hombre de negocios muy reconocido por el alcance de sus proyectos. Marroquí de Nacimiento, Nacionalidad y Corazón, actualmente es el presidente de la Asociación Juría Marroquí en México. Ha incursionado en actividades de comercio internacional entre España, Marruecos, Israel y México, sobre todo en temas agroalimentarios, kosher y halal, de sistemas de software antifraude, de investigación y desarrollo en tecnología de localización y seguridad en los países mencionados. Ha sido consultor de diversas empresas para América Latina y Suecia, inclusive. Ha sido consejero del gobierno del estado de Hidalgo y fue el albacea de la transacción de sucesión entre Galerías Preciados y el Corte Inglés, ordenada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español hace cinco lustros. El señor Amselem es un firme activo de Marruecos en el exterior. Me tomo el atrevimiento de presentarme. Soy Pedro Díaz de la Vega, sociólogo por la UNAM en México y antiguo ministro de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra. Estamos a sus órdenes. Si me permiten, voy a introducir la charla con una muy breve línea del tiempo. Hace justamente un año, ayer se cumplió, el 18 de abril del 2021, el líder del Frente Polisario entró ilegalmente a España con un pasaporte falso por la base militar de Zaragoza procedente de Argelia. Ese acto detonó la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos de las últimas décadas. Las tensiones empezaron a escalar y muy pronto se demostró que esta decisión no consultada por España por su aliado, pondría en evidencia lo endeble de los esquemas de seguridad españoles en Ceuta y Melilla, la vulnerabilidad y la porosidad de su frontera sur, así como la gran importancia de las fuerzas de seguridad de Marruecos para salvaguardar la frontera sur de Europa, no nada más de España. Un año después, la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, perdió su puesto y enfrentó un proceso judicial por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. Fue necesaria una carta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde manifiesta un cambio de posición muy importante, alineado con lo que han decretado ya Alemania, Francia y los Estados Unidos, apoyo al plan de autonomía para el Sahara marroquí. Finalmente, diremos que la estabilidad política en el norte de Europa hace un año podía permitir a las grandes fuerzas regionales ser simples observadoras de la crisis entre España y Marruecos. Pero hoy, con una guerra de intensidad relativa en el norte de ese continente, esa posición no puede mantenerse de manera indefinida. Este es el contexto a partir del cual vamos a empezar a conversar. Señor Bashir al-Kil, por favor, les explicamos que tome la palabra. Muchas gracias por darme esta oportunidad para poder hablar un poco sobre el tema que nos ocupa. Primero, saludo a todos ustedes y a nuestros oyentes. El tema que nos ocupa, que son las perspectivas de la cuestión del Sahara marroquí en América Latina a la luz de la nueva posición de España. Déjenme, por favor, decirles que no es una nueva posición española. No es una nueva posición. Es una renovación de la posición española desde el año 75. Desde el año 75, España se ha ido por una solución, sobre todo en función del artículo 33 de las Naciones Unidas, y es cuando se firmaron los acuerdos tripartitos y esos acuerdos tripartitos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellos España deja de ser lo que es la potencia administradora de ese territorio. Cosa que se olvida o se desecha o se le culpa siempre a España de que es la potencia administradora, que es la responsable de todos los males que están ocurriendo o que ocurren. Entonces, España sabe quién vive en el territorio o quién vivía en el territorio, conoce la historia, y cuando digo España hablo de los gobernantes españoles. Y entonces, lo que pasó es que durante estos 50 años aproximadamente, o 46 años totalmente, después de la creación del polisario, mejor, después de la usurpación del polisario por parte de Argelia, el polisario se convirtió en un instrumento fundamentalmente en manos argéneas. Y este instrumento, pues una de las víctimas precisamente, aparte de los saharauis oriundos que están en sus capamentos, pues son españoles mismos, como los canarios compatriotas de Rafael, de los cuales muchos de ellos perecieron en sus barcos o barquitas en todos los lugares. Entonces, la posición española es una posición que ha sido repetida varias veces. Felipe González, Zapatero, lo ha dicho más claro. Y ahora el presidente del gobierno ha tenido el coraje de nombrar las cosas como son. No solo nombrar las cosas como son, sino simplemente optó por la paz. Porque la única vía de la paz es una autonomía en Marruecos. Porque en el Sahara no puede haber un segundo Sahel. El polisario es incapaz de dominar los capamentos que tienen, rodeados con bases militares argentinas, y mucho menos ocupar un territorio tan grandioso, con una población poco numerosa y abierto al desierto, al gran desierto. Entonces, esta posición es una posición ya tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es tampoco algo nuevo. Es una posición desafiada desde el 2007. Se habla de soluciones donde todo el mundo pueda participar. Y aquí incluso se han determinado las partes, y no las dos partes, como algunos alegan siempre. Son varias partes, no es una sola parte. Y una de las partes fundamentales que siempre se desoye, sobre todo en la cierta prensa española, es la población mayoritaria que vive en su territorio, y que vota en partidos marroquí, y está representada en los parlamentos marroquíes en la Cámara. La segunda Cámara hoy, su presidente es uno del territorio del Sahara. Esta población numerosa, grande, más las personas desidentes, más todas las personas que quieren la paz, no se les escucha, no se les oye, y entonces se vendió, por desgracia, un solo discurso, que es el discurso que se vende, pero bien, en América Latina y en muchos lugares, con una fórmula mágica, hablando de un pueblo que nadie puede determinar dónde está este pueblo, dónde se sitúa, y cuáles son sus propios dirigentes, de dónde viene. A sabiendas que en 1975, un ilustre periodista español, que es Vicente Talón, visitó a Argelia y a los campamentos, y dijo textualmente, os lo cito, dijo textualmente, además hablé con una plana mayor de dirigentes polisarios, casi ninguno de los cuales conocían una palabra de español. Y llegó un momento en el que pude escribir en una de mis crónicas, resulta imposible decir dónde termina Argelia y empieza el polisario. Es decir, ante tanta amalgama de aceptaciones y de sloganes y de fake news y de historias esas, no se puede hablar de un referendo porque muchos siguen cantando de que el referendo es la solución. El referendo no puede ser la solución porque no se ha podido determinar el cuerpo electoral de ese referéndum. No se ha podido, no es Marroco el que lo impidió. No es Marroco. Recordemos también el recuento de lo que son ese cuerpo electoral y los altos y bajos de lo que fue, por ejemplo, la cantidad que algunas veces sube, como se está en la bolsa, otras veces baja. Entonces, es una falacia decir que el referendo es la solución porque el referendo no puede existir sin cuerpo electoral. Un cuerpo electoral no puede existir, no ha podido existir porque gracias al policial y a Argelia que no han querido que se determine ese cuerpo electoral. Y como demostración de ello, pues exactamente os doy, por ejemplo, una cita a la República Algeriana. Aquí está. En 1981 envía un documento a la UBA diciendo que los saharauis son 750.000. Y cuando Hassan II se presentó para decirles aceptamos el censo de español que es 73.000 y pico, ellos se negaron y han dicho que los saharauis son 750.000. Y cuando pues empezó la última vez, la última avalancha desde el 91 a intentar hacer ese recuento, pues el policial se paró en el número 84.000. Ahí no avanzó. Dijo no, no, nosotros son marroquíos, no, no tienes. Y olvidan que también este periodista que dije constató que solo un 10% son ciudadanos del territorio disputado, es decir, los 90% que estaban son de otros territorios limítrofos. Y termino diciendo que esos campamentos de refugiados que el policial tampoco quiere que sea refugiado, son solo refugiados para la ayuda humanitaria, pero lo que es el derecho internacional no tienen derecho de contarse, de hacer un recuento ni darles el derecho de la tarjeta de lo que es ser un refugiado. Aparte de que en estos campamentos hay ciudadanos de países limítrofos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer un referéndum a todos los meduinos del desierto que no se han podido contar? ¿O vamos a esperar 50 otros años en espera de que tengamos un presidente y una bandera? ¿Eh? Así, un presidente y una bandera, no importa si es factible el Estado. Señores, nosotros estamos frente o estamos frente a lo que es el Sahel. En el Sahel hoy en día hay Estado que ya hay un hervidero de terrorismo de jóvenes armados y estos armados están llegando a los campamentos. Hay un retorno a lo que es la tribu en términos de que es la secta como secta que no acepta al otro. Es decir, sin una paz tampoco los españoles podrán dormir tranquilos ni los europeos ni los occidentales y el único Estado en la zona que puede garantizar esa paz es Marruecos. Aparte de que tiene la mayoría como dije ya antes de los saharauis de origen y esta mayoría está constatado esto votan en partidos marroquí y están en el parlamento marroquí y los alcaldes son saharauis de origen esto lo puede constatar quien sea desafío yo a alguien que vaya a ese territorio que me encuentre un concejal o un alcalde o un jefe de región que no sea originario del territorio entonces ¿por qué la voz de la mayoría la voz de la gente que quiere paz la voz de la gente que quiere une y no desune ¿por qué la voz no se le escucha? ¿por qué se escucha a una minoría que lleva 50 años vendiendo el mismo eslogan en todas partes del mundo sobre todo en América Latina y en países de habla hispana diciendo que son el único pueblo pequeño que habla español pues no es verdad así es por ejemplo el expresidente de Polisario los cítulos que dijo de Cuellar que es el presidente el liderazgo político existente no es óptimo en algún caso no es de origen saharaui esto es peregrinaje el libro de Cuellar el libro peregrinaje para la paz y luego en otro lugar dije de Cuellar siempre peregrinaje por la paz el líder policial Mahmoud Aziz sorprendentemente este hombre que pretendía ser líder de lo que habían sido anteriormente anteriormente el saharaui español no hablaba español entonces aquí hay gato encerrado quien es quien quien es quien quien es quien todo lo que se oponga a Marruecos es el saharaui y todo lo que opta por la paz la seguridad el desarrollo porque Marruecos es un estado multicultural Marruecos es un estado multicultural es un estado que tiene las bases esenciales de ser un estado estable y es el único que puede garantizar por el momento la paz en la región entonces las perspectivas de la cuestión del saharaui marroquí en América Latina ustedes la saben mejor que yo algunos estados han sido inducidos en un momento dado por razones ideológicas primero por la lejanía porque América Latina está muy lejos de aquí segundo porque en un momento ha jugado muy bien el Gaddafi y otros movimientos de izquierda de España sobre todo entonces se ha vendido la imagen del pequeño pueblo pobrecito vendido y ese pueblo pues lo va a comer un nódoro aquí se viene a la imagen Goliat y David y Goliat y de que bueno son hispanófonos y los hispanófonos pues no 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 tienen que ir a la autodeterminación autodeterminación no es implícitamente independencia autodeterminación es las Naciones Unidas en su resolución 15-14 habla de poblaciones no habla de pueblo incluso el tribunal de la Haya habla de poblaciones no habla de pueblo habla de poblaciones porque son tribus no homogéneas que estaban formadas solamente a partir del año 67 intentó España de crear una asamblea general representativa de esas personas que estaban bajo el gobierno español y termino aquí diciendo que fue el policial el que no quiso la autonomía que presentaba España en el año 75 porque se negaba a colaborar con el partido del PUNS que es el partido de la Unión Nacional Saharaui cuyo presidente y su dirección se han ido a Marruecos después unos meses después y son en ese PUNS habían solo ciudadanos de territorio disputado por lo cual el policiario se negó y se negó aquí tengo por ejemplo pues su precisamente su su comunicado es un comunicado que lo tengo aquí del policiario donde hace su negativa que no quiere tratar con España por ser una potencia imperialista y tal el Sahara llamado español base imperialista cuyo precio recibe España esto es el comunicado del año 75 donde el policiario no quiso negociar no quiso negociar ni quiso tratar con España y luego empieza a decir que España es la culpable de su malestar eso no es real eso es mentira eso porque el policiario se ha caído en la mano argelina y porque los argelinos no quieren la paz porque los argelinos no quieren el bienestar de los saharauis argelinos lo que quieren es sus intereses en la zona quieren salir al mar y quieren tener una provincia número 13 en el Sahara ex español lo que son las provincias marroquí actuales y son las provincias marroquí actuales porque los saharauis esa participación en los comicios marroquí mayoritariamente saharaui es para mí y para la ilegalidad son referendos real referendos real de adhesión de una mayoría a un estado multicultural multi plural y esto es muy importante porque no se conoce en la opinión en América Latina porque en América Latina se habla siempre el mismo discurso se vende siempre el mismo discurso se dice siempre el mismo imaginemos que por ejemplo Sendero Luminoso en Perú pues sea el representante único legítimo de los peruanos o imaginamos por ejemplo que ahí en México tengamos al ejército zapatista que sea el representante único legítimo de los mexicanos o imaginamos que cualquier tribu o pueblo de los 16 pueblos indígenas que tenéis ahí sean representantes se aclama yo soy los mexas por ejemplo yo soy el representante de México eso no es real ni es no lleva a ningún puerto que sea puerto donde haya paz seguridad y por lo tanto la posición española es una posición firme es una posición bien pensada aunque muchos alarden ahí cierta prensa siendo se oye realmente que están muy molestos porque canarias el que defendió la no independencia de canarias fue marroco acuerden que canarias porque está con nosotros aquí el experto acuérdense que canarias con el payaq fue defendida por argelia y la metió en la uva en su momento para hacer las islas para trabajar para que las islas sean independientes termine al modo argelino que se separe de españa no fue marroco el que hizo es que nadie son parte señor por lo tanto termino 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 uno de los problemas que tenemos precisamente es la incomunicación y la falta precisamente llegar a buena información y a conocer poder distinguir entre quien quien es quien quien es el saharaui y quien no es el saharaui muchas gracias muchas gracias a usted señor bachir aquí agradecemos infinitamente su presentación a continuación daremos la palabra al profesor rafael esparza su micrófono si nos ayuda por favor se me oye vale bueno primero saludarles a todos los presentes y aquellas personas que nos puedan ver después de que este acto finalice primero hacer una pequeña aclaración sobre mi geografía ya yo no soy el secretario general del partido socialista obrero en las palmas fui lo fui general aunque yo tengo ya una larga trayectoria en el partido ya que fui fundador del partido socialista popular al año ya muy antiguo antes del año 70 pero bueno es mi parte política o la otra parte mía es académica y aparte de profesor de la UNED que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia fui director y profesor durante mucho tiempo en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria también en la Universidad de Málaga La Laguna y en la Universidad de California bien pero era solo por aclarar ese punto de vista el tema es realmente el cambio de posición estoy de acuerdo con De Gilles que no es un cambio de posición es una cosa que ya venía de antes y que además tampoco está fuera de los compromisos de Naciones Unidas porque está de acuerdo con las últimas declaraciones de Naciones Unidas a partir del 2007 pero es con respecto a Latinoamérica que es lo que puede es decir cómo esto puede valer para Latinoamérica yo echo de menos antes lo echaba en España ya menos y supongo que en Latinoamérica también que la historia de lo que es Marruecos y de su pasado es bastante desconocida yo creo que una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que adoptar es difundir realmente la realidad histórica de Marruecos y como el único la única entidad que tuvo desarrollo histórico político económico social desde incluso antes de la media es decir con el reino de Nekor más tarde el reino de los Iricis en un momento determinado en Pajal Aguita gobiernan Marruecos desde que los austrias gobiernan España y en España no ha habido los austrias los borbones dos repúblicas un dominio francés es decir que pasó mucho tiempo pues lo mismo pasa y eso deben conocerse yo creo que mexicanos lo entenderán perfectamente uruguayos lo entenderán lo entenderán perfectamente como su territorio histórico fue mutilado es decir por un imperialismo en el caso de México por el imperialismo norteamericano y en el caso de Uruguay por el imperialismo brasileño y mutilaron parte de su territorio casi la mitad en México y más de la mitad en el caso uruguayo y que podrán por tanto podrán entender realmente qué fue lo que pasó con ese imperio histórico marroquí cuando fue decayendo y el colonialismo francés y en menor medida el colonialismo español lo mutilaron por el este y por el sur bien eso sería lo primero que a mí me gustaría hacer que la gente tenga en clara lo que es esa historia en segundo lugar que la gente también tenga clara lo que es el Sahara el Sahara es un continuo que va desde el Atlántico al Mar Rojo es decir ahí viven una serie de poblaciones que generalmente han estado agrupados en cabilas en tribus en clanes como le quieran llamar y que nunca han tenido una identidad propia de un pueblo con estado quizás con la pequeña excepción de lo que pudo haber sido el Asahuac Tuareg es decir en la zona del sur de Argelia pero que por cierto Asahuac Tuareg cuando Francia le da la independencia a Argelia le entrega todo ese todo ese territorio sin ningún tipo de problema en el año 62 recordar que Francia era una democracia España no lo hizo lo mismo con el territorio que además correspondía realmente con mucha más claridad todavía a lo que sería el imperio xerifiano y que España vivía en una dictadura que era la dictadura franquista que España incorpora diferentes realidades socio históricas por ejemplo IFNI colonia que España ocupa en el 34 es decir después de los acuerdos que tuvieron después de la guerra de África en el 1859 60 luego una parte que sería Río de Oro la zona de abajo que España la ocupa desde el año 1895 perdón 1885 y que sin embargo el territorio entero pues no lo ocupa casi hasta el final de la segunda guerra mundial mete también lo que sería el protectorado sur la zona de Tarfaya y también lo que sería la zona de manos libres que los franceses le entregaron a los españoles en el acuerdo de protectorado en el año 1912 que sería el sequía y todas esas partes de España las unifica en una sola cosa que se llama África Occidental Española que luego al igual que Portugal otra dictadura es decir pues en vez de entregar ese territorio en el 56 cuando tuvo que haberlo hecho no solo no lo hace sino que hay una guerra en el 57 58 donde el ejército de liberación del territorio del Sáhara es decir levanta las banderas chericianas en cosas tan importantes de Tinduf hoy en día donde están los campamentos del Polisario en la zona de Latar hoy en día en Mauritania en la zona de Villas Cisneros hoy en día español en Cabo Bojador en Esmara en todos estos sitios hay una guerra hay una expulsión del territorio hacia Marruecos que Marruecos declara creo que fue en el año 60 o 62 a Naciones Unidas que tenía como 23.000 refugiados a consecuencia de esa guerra y entonces España no entregó el territorio en el año 58 sino que encima hace provincias como hicieron los portugueses eran provincias de indudable soberanía española es decir era una dictadura donde estábamos y ese es el gran problema que hoy en día se plantea en el territorio sí el territorio no es un problema de descolonización sino es un problema de reincorporación a la madre patria es decir así fue el planteamiento pero cuando se plantea en el año 76 75 76 habían cambiado todas las condiciones estábamos en plena guerra fría incluso Marruecos estaba saliendo de un estado raro de estados de excepción continuos por los diferentes intentos de golpe de estado que estaban produciendo en el territorio lo que se llama años de plomo y España estaba saliendo además de la dictadura en ese momento y eso es por lo que plantean que en un momento determinado y ahí se equivoca yo creo que Naciones Unidas plantea que es un problema de descolonización que en el caso más hipotético de todos solo se debería haber aplicado al territorio del río de oro pero no al resto del territorio que España lo había poseído por otras con otras características o otras vaya no me sale la palabra es decir por otros motivos que no eran los motivos de colonia sino que eran los motivos de protectorado bien eso es una cosa que también se tiene que tener clara segundo que cuando se crea alcoholisario se crea igual que otros movimientos que hubieron en el Sahara desde la época de Malaynín como recuperación del territorio e integración a la madre patria es decir eso estaba muy claro solo a partir del año 75 y 76 primero Libia y luego más tarde Argelia utilizan es decir ese movimiento para sus intereses particulares y entonces cuando plantean otro tipo de cosas y eso es lo que hay que tener claro Argelia está comprometida en todo este asunto desde el principio los campamentos están en Argelia los pasaportes que necesitan son argelinos no son refugiados en ese aspecto y por tanto Argelia tiene un compromiso clarísimo que también hay que explicar hay que explicar que también de aquellos que en los campamentos existen dos servicios de seguridad una seguridad interna que realiza el frente polisario y una seguridad externa que realiza los servicios de seguridad argelinos y que por tanto podemos hablar que gran parte de la gente que están en los campamentos pues están contra su voluntad son gente que están incluso raptados en ese aspecto y utilizados geoestratégicamente y que además como ya dijo De Gil es una minoría con respecto a lo que serían los auténticos miembros de lo que fue el censo español del 74 que están en más de un 60% casi un 70% dentro del territorio del Sahara Marroquí un máximo de un 15% están en los campamentos y el resto están dispersos por Mauritania Canarias España y el resto del mundo es otra de las cosas que tenemos que también que tener clara otro punto importante que en Latinoamérica se tiene que tener en cuenta es que hoy en día el polisario único representante según ellos del pueblo saharaui está también fraccionado por primera vez en la época de los móviles ya sabemos que dentro de los campamentos existen alternativas planteadas que en el pasado también lo vieron aquí lo puede decir estuvo en la cárcel es decir siendo el mismo fundador del polisario estuvo en la cárcel incluso al comienzo en el año 75 pues muchos de ellos fueron encarcelados otros fueron muertos otros fueron expulsados hasta que por fin menos mal gracias a la época de los móviles se sabe que ya existe dentro de los propios campamentos voces disidentes que plantean alternativas diferentes a las que ellos plantean por ejemplo movimiento saharaui por la paz de Hash Ahmed Bericalá que fue responsable de toda Latinoamérica del polisario y ministro de cooperación en los propios campamentos hoy en día plantean que hay que aceptar la postura marroquí como única solución posible al problema eso está dentro también el foro de derechos de defensa de los derechos humanos en los propios campamentos plantean también ese tipo de alternativas todo esto debe conocerlo es decir el pueblo latinoamericano para que sepan realmente los gobiernos qué posiciones aunque ya la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que reconocían a la raz le han negado ese reconocimiento y hoy en día solo quedan ocho países pero claro dentro de esos dos países están un país fundamental que es México un país como Uruguay que además padecieron realmente lo que padeció el propio Marruecos por culpa de el colonialismo y el imperialismo internacional bien esas otras de las cosas que hay que saber y que hoy en día hoy en día realmente la gente más importante para evitar que la solución del problema se resuelva o que ese problema se resuelva es Argelia Argelia utiliza el problema del Sáhara como un problema para sus propios intereses geoestrategicos Argelia por tanto no le interesa para nada la solución de los problemas de los que quedan todavía dentro de los propios campamentos y de las que están pasando penurias terribles y necesidades vamos a inaguantables no les interesa porque lo que realmente les interesa es el problema porque ese problema es una sangría para Marruecos es un quiste que ahí está montado y por tanto impide además para colmo que para mí es lo más sangrante del asunto que en Marruecos funcione algo que ya está creado desde hace mucho tiempo que es la unión magrebí-árabe el UMA que es una gran solución para todos los pueblos del norte de África una solución excelente también para los pueblos para los pueblos europeos para tener unas relaciones más fluidas estables es decir entre las dos partes del antiguo Mare Nostrum que por desgracia ya no lo es pero que si el gran Magreb se puede conseguir este Mediterráneo podrá volver a ser el Mare Nostrum de nuestro pasado histórico yo creo que bueno después si hay una especie de diálogo pues entonces podré continuar pero yo creo que esto es lo fundamental de las cosas que hay que entender la autonomía es la única solución al problema hoy en día y además es la solución mejor para resolver los problemas de que tiene realmente el pueblo saharaui y la inestabilidad que tiene la zona y eso nos conviene a todos fundamentalmente a mis paisanos canarios y al resto de España al resto de Europa del norte de África y en definitiva pues también a la humanidad y a Naciones Unidas porque les quito un problema terrible que están dañando un poco sus mermadas arcas económicas muchas gracias don Rafael Esparza Machín le agradecemos enormemente su participación paso a la intervención del doctor Juan de Dios Gutiérrez Bailón a quien ya presenté cuando hicimos la introducción de todos los participantes adelante doctor Gutiérrez por favor buenos días ¿me escuchan? ¿me alcanzan a escuchar? gracias gracias muy amables gracias doctor Díaz de la Vega gracias a la iniciativa de la Embajada de Marruecos en México por esta oportunidad y de conocerlos a ustedes de expresarme sobre estos temas y de conocer y de escuchar las opiniones de personalidades tan distinguidas como ustedes a mí me nutre mucho lo que han dicho me da una cultura general importante también me transmite un poco la emotividad del asunto y en ese sentido yo quisiera empezar por señalar que quizás mi mayor aportación podría estar en el sentido como jurista de mostrar una visión de América Latina con cierta frialdad y con cierta neutralidad si es que esto existe respecto del problema y quizás esto pudiese significar una aportación o algún tipo de ayuda creo que es un gran éxito sin duda alguna de la diplomacia marroquí el haber llegado por la vía pacífica a este estadio de control de la situación política en el entorno de fortalecimiento de sus instituciones constitucionales sin utilizar ninguna expresión de violencia con el apoyo de la comunidad internacional con la admiración que a mí en lo personal me produce como latinoamericano y como mexicano que un estado haya podido hacer esta reivindicación territorial de manera tan sólida pese al ataque que ha sufrido durante años por lo menos desde el 75 por lo menos si no es que desde el inicio de la vida independiente de marruecos y es algo en donde sí como latinoamericano creo que todos podríamos admirar muchísimo sin embargo invoco nuevamente esta frialdad que he dicho como latinoamericano y que quizás nos permitiría tener una otra otra posición yo creo que marruecos siempre estuvo atrapado por una circunstancia política e histórica muy particular como muy bien precisó el señor eh lo que teníamos en la zona antes de que se disparara todo este problema era una potencia colonial no sé si me escuchan si me fue el imagen me escuchan ustedes bueno ¿me escuchan? sí le escuchamos todos ah disculpe ustedes que se apareció la imagen por un momento les ruego me perdonen la trampa está justamente en el hecho de que al existir una sola potencia colonial predecesora como fue Francia en la zona los títulos jurídicos iniciales son endebles para todos los estados sucesores de Francia en la región es decir una aportación de América Latina en este sentido al derecho internacional fue la llamada doctrina utiposidetis conforme a esta doctrina las líneas de delimitación que existían entre una sola potencia predecesora que eran de carácter puramente administrativo son irrelevantes es decir sé que esto puede escucharse un poco mal pero si tenemos una sola potencia predecesora las líneas de limitación de Marruecos con lo que después fue Argelia con lo que después fue el SAEL con lo que después fueron los otros estados francoparlantes emergentes no es una cosa más que una prestación política ulterior que resulta de las reivindicaciones políticas que los estados nacientes hacen pero no hay un derecho preadquirido la trampa para Marruecos lamentablemente es que donde sí existía una frontera internacional por efecto de la presencia de una potencia predecesora distinta que es España fue justamente en lo que hemos conocido durante todos estos años la mal llamada zona del Sahara occidental como se le conoció en el contexto de Naciones Unidas esto sí hace tiene muchos efectos de todo tipo por el hecho de que desde la comunidad internacional teníamos que ver el asunto de manera múltiple a qué me refiero si había o no minorías nacionales en Mali en Burkina Paso en Argelia eso a nadie le ha importado durante toda la guerra fría o sea las minorías nacionales que son un tema como todos ustedes sabemos previos al tratado de Versalles previos a la primera guerra mundial de la guerra primera guerra mundial de Versalles son temas que se idealizan fácilmente y que como son todas estas cosas cuando quiere la gente las olvida incluso en las agendas diplomáticas cualquier minoría que hubiese por ejemplo en la línea de delimitación entre Mali y Burkina Paso a nadie le ha importado en todo este tiempo ¿por qué? porque no había un criterio porque no había un escenario para que el asunto se volviese importante es decir las minorías con las que ha tenido que enfrentarse Marruecos en el derecho interno y en el derecho internacional han tenido la mala fortuna de que han saltado mediáticamente y publicitariamente por encima de cualquier otra minoría como bien señaló el doctor Sparras Tomasín todos los estados y también de alguna manera lo mencionó el señor Basile todos los estados tenemos minorías nacionales cualquiera que sea el sentido de esa frase grupos que reclaman identidades grupos que tienen reivindicaciones lingüísticas hasta raciales en ocasiones eso también muy atemperado pero el caso de las minorías que subsistieron en Sahara Occidental tuvieron para para complicar la vida Marruecos el hecho de que fácilmente se mostraron en la palestra internacional como si fuesen únicas como si tuviesen derechos preadquiridos como si realmente tuviesen una forma de unicidad y de particularidad que la distinguiese casi de todas las minorías que pudiesen existir en el norte de África ni siquiera estados tan grandes como el Congo como la República Democrática del Congo se han visto enfrentados al tratamiento de minorías con esa brutalidad como se le ha impuesto a Marruecos las trampas diplomáticas en las que se le han puesto a este país han sido brutales si lo analizamos ahora con la tranquilidad que nos da el éxito diplomático actual de Marruecos lo podemos ver en situaciones que caen en el absurdo casi casi estamos viendo al reino de Marruecos como si fuese una potencia ocupante como si su su situación histórica no fuese la de un estado emergente por el proceso de descolonización de Naciones Unidas sino como si en lugar de estar reivindicando un territorio estuviese teniendo que hacer concesiones como si se tratase de una potencia predecesora en escape todo esto ha sido producto del manejo diplomático y mediático al que se ha tenido que enfrentar Marruecos cuando como bien se ha señalado por los magníficos conferencistas cuando vino la resolución quince catorce de la asamblea general de Naciones Unidas que es la forma de implementar el capítulo once de la carta de las Naciones Unidas justamente se buscó la integridad territorial justamente se trató de pasar por encima de todos estos discursos fragmentadores que se sabía perfectamente en la diplomacia onusiana que se podían invocar por cualquier título por cualquier forma de minoría el asunto más absurdo que yo encuentro es cuando Marruecos tuvo que sufrir el efecto de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de mil novecientos setenta y cinco yo me imagino cuánta gente se ha de haber enfermado del estómago en Marruecos cuando tuvieron que escuchar esa cosa porque la Corte Internacional de Justicia hizo un esfuerzo absurdo de tratar de ver si Marruecos cualquiera que fuese el sentido de la palabra Marruecos en la opinión consultiva tenía derechos preadquiridos respecto de las poblaciones en la zona del río de oro del zar occidental de lo que se le llama más aún de lo que se le llamó el zar occidental en la opinión consultiva con toda esta trivialización conceptual como bien lo han expresado los comentaristas tan distinguidos de manera previa si Marruecos fíjense ustedes si Marruecos tenía derechos preadquiridos antes de la llegada del colonizador español respecto de la zona llamada de Sara occidental esto no puede ser más absurdo y como no los demuestra entonces dice que no tiene a priori que Marruecos no tiene a priori algún título de legitimación para poder reivindicar la zona territorial bueno eso es absurdo por todos lados violenta la doctrina o tipo sidetis con la cual se hizo la delimitación lo hizo un obstáculo permanente y una invocación constante durante toda la guerra fría de la cual también sin que procediese de esta opinión consultiva se le reclamaba a Marruecos un referéndum como única solución viable para una solución para una forma de estabilización regional los latinoamericanos le tenemos un poquito de asquito a este tipo de referenda comprenderán ustedes que para un argentino hablar de referéndum en la zona de las Islas Malvinas pues es una trampa jurídica y política ningún argentino lo haría ¿no? ¿por qué? porque justamente la presencia poblacional es parte del esfuerzo de agresión colonial ¿por qué habríamos de darle un peso específico absoluto respecto de individuos que llegan como parte del acto de colonización? no es exactamente la misma hipótesis lo entiendo en el caso de los grupos de la Zara Occidental pero también darle un peso específico a las voces es una solución onusiana trivializadora y que tendría que tener muchas consecuencias entonces como latinoamericano nunca podríamos aceptar claramente que las descolonizaciones tuviesen como salida idónea el referéndum y que el referéndum fuese la mejor opción siempre para este tipo de asuntos al hacerse esta politización del asunto de Zara Occidental y afectarla en el derecho internacional general se invocaron todo tipo de argumentos si ustedes lo recordarán se decía por ejemplo que no podía haber una convivencia natural entre el nuevo estado marroquí y los y las poblaciones de la zona ya del llamado Zara Occidental de las provincias mediodionales de Marruecos porque de todo tipo de argumentos porque tenían ya ahora un pasado cultural distinto por efecto de la presencia de las potencias coloniales porque tenían formas de tradiciones jurídicas distintas lo cual es falso pero en fin esto se argumentó por la orografía esto también se dijo de verdad esto se dijo mucho por orografía suena tonto pero se dijo por orografía por distintas formas y contactos comerciales y como he dicho por este argumento manipulado propio de la primera guerra mundial de que la identidad de las minorías en la región era tan particular que no podría tener formas de emancipación este o de digamos de constitucionalización quiero decir como los pudiese tener otras minorías en el derecho comparado como pudiese existir en todos los estados federales del mundo en donde hay soluciones de regionalización constitucional para resolver este tipo de cosas esto es muy curioso porque los colonialismos terminan por ser una enfermedad hereditaria y los nuevos estados nacionales tienen que trabajar con los errores jurídicos de las potencias coloniales predecesoras y manipularlas y tolerarlas de verdad yo no hubiera querido ser un diplomático marroquí o un constitucionalista marroquí que tuviese que escuchar tantos lugares comunes y tantas trampas provenientes de las agresiones diplomáticas de muchos estados incluso hasta de algunos tontos útiles como lo hemos sido los latinoamericanos cuando nos pronunciamos sobre temas que no conocemos y entonces las propias diplomáticas latinoamericanas se les ha llenado la boca para pedir descolonizaciones en terrenos que no entendemos y esto ha sido muy dañino ha sido letal para la estabilidad por eso al tiempo que admiro a los diplomáticos marroquíes aclaro que no quisiera no no me hubiera gustado ser uno de ellos en este proceso como dije la propia la propia resolución 1514 que bien se ha mencionado tenía un efecto que era más integrador que centrífugo como se le ha querido ver si nosotros analizamos lo que está pasando en marruecos ahora y lo que pasa en ucrania lo digo como internacionalista tiene una nota en común los dos asuntos la la constitucionalización de la autonomía en marruecos y la la violencia que existe en el estado ucraniano cualquiera que sea su etiología tiene en común que ha sido producto el retraso en la resolución del asunto de marruecos la violencia persistente en la zona que mencioné el desapego a la carta de naciones unidas es decir las interpretaciones advenedizas que se han hecho sobre los problemas de descolonización que hicieron que se difiriera la solución del problema de marruecos tantos años de una cantidad brutal generaciones que nunca vieron la solución respecto de un problema inveterado consideran ustedes conmigo es decir si marruecos es una violación permanente al capítulo 11 de la carta el problema de ucrania el problema de ucrania el problema de sudan el problema de medio oriente en general pues es una violación al capítulo séptimo de la carta de las naciones unidas es decir capítulo 11 y capítulo séptimo son perdón ya me pasé ya me 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 yo felicito de verdad a este esfuerzo constitucional y a este éxito de derecho internacional y con esto vetar la existencia de tantos micro estados que dañan al estado afectado en su territorio como a las nocientes países y después solamente se suman a las líneas de su desarrollo muchas gracias por esta oportunidad le agradecemos sinceramente su participación doctor en virtud de que hemos llegado un poco tarde al inicio de la sesión me voy a permitir sin más preámbulos darle la palabra al señor José Samselem para que nos platique también su punto de vista sobre la cuestión del Sahara marroquí con un pie en cada orilla muchas gracias y felicito la verdad que mis anteriores colegas han prácticamente dejado muy claro la posición anterior y posterior de Marruecos con relación al Sahara yo quiero hablar de Marruecos como ejemplo de ser un constructor de puentes y exportador de estabilidad a nivel mundial sabemos todos que en el área mediterránea y atlántica en estos momentos se enfrenta a retos transversales de cambio climático el terrorismo violento que es algo muy importante y el gran reto de la migración estos desafíos globales en concreto requieren el avenimiento de un multilateralismo basado en la cultura de la paz es lo que en este momento la humanidad requiere a través de acciones colectivas centradas en el ser humano esta cultura de paz requiere un compromiso real de los países para conseguir una guía práctica de actuación más allá de discursos de meras declaraciones e de intenciones marruecos es uno de los motores de la cultura de paz a nivel regional como internacional su visión sitúa la cultura de paz como base capital de su acción diplomática esta visión ha sido moldeada por su excepcional historia de miles de años y geografía en la concurrencia de espacios árabe bereber mediterráneo hebreo y sahariano que han hecho de marruecos un remanso de paz estabilidad y tolerancia como judío marroquí mis raíces están en esta encrucijada intercultural a este respecto me gustaría elogiar el liderazgo y la visión de su majestad el rey Mohammed VI en la preservación y promoción de este patrimonio citando la iniciativa real para la rehabilitación de sinagogas y cementerios judíos así como la decisión de su majestad el rey de incluir la historia de la Shoah en los programas educativos como actor con un fuerte con una fuerte capacidad relacional debido a su historia milenaria marruecos desempeña un importante papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional esta acción tiene lugar a varios niveles en cuanto a la promoción del diálogo interreligioso e intelectual marruecos ha puesto en marcha varias iniciativas importantes en el ámbito de la ONU el reino desempeñó un papel destacado en la adopción del plan de acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional racial o religioso en el plan de acción de FES también sobre el papel de los líderes y actores religiosos en la prevención de la incitación a la violencia que pueda conducir a atrocidades criminales a iniciativa del reino la asamblea general de la ONU ha decretado el día 18 de junio de presente año de 2022 como el primer día internacional contra el discurso de odio en cuanto a la resolución pacífica de conflictos marruecos es un mediador apreciado y reconocido así pues el reino desempeña un importante papel en el proceso de paz de oriente próximo así como en el proceso de paz de Libia en África Marruecos también ofreció sus buenos oficios no sé si tenemos que recordar para la estabilización de la cuenca del río Mano en el 2002 Marruecos es también un actor importante en el mantenimiento de la paz de la ONU con más de 70.000 soldados marroquíes desplegados desde 1960 en 15 operaciones de mantenimiento de la paz así Marruecos tiene una visión constructiva del futuro de su región tiende puentes y exporta estabilidad en su entorno es decir la zona mediterránea el mundo árabe y África el papel de Marruecos en la preservación de la paz y la seguridad internacional lo convierte en un interlocutor fiable escuchado y apreciado por eso su iniciativa de autonomía para la región del Sahara goza de la plena confianza del Consejo de Seguridad de la ONU como todos sabemos y a través de él de la comunidad internacional a este respecto quisiera recordar la importancia histórica de la revelación de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel a este acontecimiento le siguió una ampliación de las relaciones entre Marruecos e Israel en todos los ámbitos de cooperación lo que la convierte en una palanca para el desarrollo y la paz de la región el enfoque de Marruecos está marcado por la sabiduría y la coherencia a diferencia del de Argelia este último aunque se declara apegado a los principios de soberanía estatal e independencia política no ha escatimado invectivas contra Marruecos tal a la reumudación de sus relaciones con Israel acusándolo de todos los males que padece la hostilidad de Argelia hacia la reumudación de las relaciones entre Marruecos e Israel se produce en un momento en el que ha fomentado constantemente la injerencia iraní y de Esbora en la región alimentando así la inestabilidad y la división en el norte y el oeste de África México país que amo y admiro está llamado a hacer la necesaria distinción entre quienes trabajan por la paz la prosperidad y el desarrollo en el espacio transatlántico y quienes trabajan para instalar la división el rencor y la inestabilidad esta distinción exige la retirada de cualquier forma de reconocimiento de la pseudo ras emanada de Argelia y la inclusión de la dinámica internacional de apoyo a la iniciativa de autonomía que goza de la plena confianza del Consejo de Seguridad de la ONU y de la comunidad internacional he sido bastante rápido me lo he hecho este borrador pero también quiero indicar sobre algo sobre el Gálic el famoso que comentó al principio Pedro no nos olvidemos que fue militar en la dictadura de Franco fue un militar no sé si me equivoco o no me lo me puede rectificar Rafael Esparza eso hay que tenerlo en cuenta porque ya vemos de dónde viene y quién es el polisario y el bueno este polisario concretamente y también y muy sencillo en el año 75 yo estuve haciendo mi servicio militar en España y hablé con el teniente coronel de mi región yo estaba en la región aérea y dijo una cosa muy clara y muy sencilla tenemos que ceder el Sahara porque pertenece a Marruecos y eso fue tan sencillo que no hay que darle tantas vueltas eso es lo que tiene que ver Latinoamérica y concretamente y concretamente que no hay que darle muchas vueltas es muy sencillo el Sahara fue y siempre fue marroquí y ya no hablemos de una gran parte de Argelia pero bueno yo creo que ha quedado bastante claro y os agradezco mucho que haya intervenido y haya desarrollado y aclarado una serie de cosas que considero que son importantes muchas gracias muchas gracias don Moisés Amselen como ustedes saben empezamos un poco tarde esta transmisión solamente quisiera hacer tres grandes puntualizaciones antes de darle a cada uno de ustedes la palabra para su cierre si nos regalan dos minutos con sus comentarios finales lo voy a agradecer infinitamente el primer punto que quisiera comentar es que tal como lo decía ya el doctor Gutiérrez Bailón en América Latina conocemos muy poco la realidad del Marruecos del reino de Marruecos en su complejidad ayer me puse a revisar las coordenadas de las ciudades por ejemplo la IUN y recorrí con Google Maps hasta donde se encuentra cerca de México la coordenada similar y lo que encuentro allí es Tampa, Florida y luego me fui hasta el sur a la Uira pasamos de la coordenada 27 a la coordenada 20 la Uira está aproximadamente en la misma coordenada de latitud que Mérida en el estado de Yucatán en México es decir tenemos seis paralelos entre la IUN y la Uira los mismos que hay entre Tampa, Florida y Mérida, Yucatán ¿qué significa esto? si cada paralelo está separado del otro por 111 kilómetros la distancia de la que estamos hablando en términos generales es de 670 kilómetros aproximadamente entonces el poder imaginar con claridad la distancia que hay y que en este caso atraviesa el Golfo de México nos da una idea muy clara en medio es a Cuba nada más y nada menos y esto me lleva al segundo comentario uno de nuestros grandes amigos y un gran amigo de Marruecos el embajador Andrés Ordóñez quien fue el representante diplomático de México ante el Reino de Marruecos nos sugería en una charla reciente no olvidar el papel que desempeña en América Latina la República de Cuba la enorme importancia que representa el hecho de que ya existan embajadas residentes en La Habana y en Rabat no es un asunto menor nos hacía ver la política exterior de Cuba se ha modernizado a mayor velocidad que la política exterior de países como el nuestro y desde luego eso le confiere ventajas diplomáticas muy evidentes no hay que olvidar que incluso aquellos países que se sitúan en la izquierda geométrica de la política latinoamericana pueden encontrar en el ejemplo de Cuba un camino a seguir para todos aquellos que se sitúan hacia el centro derecha de la geometría política es obvio que también ha habido ejemplos muy concretos de la aproximación con el Reino de Marruecos la lección de modernización que ha dado España ciertamente va a tener repercusiones en América Latina eso nos queda muy claro gobiernos de estas diversas posiciones en la geometría política latinoamericana van a ver esta nueva relación entre España y Marruecos como un ejemplo a seguir desde hace aproximadamente 15 años cuando en 2007 Marruecos propuso como solución a la cuestión del Sahara su integración como territorio autónomo bajo su soberanía es muy probable que el modelo autonómico español con sus altas y sus bajas probablemente haya inspirado la propuesta marroquí para el Sahara en todo caso me gustaría precisar por qué insistimos en que la propuesta de Marruecos es realista básicamente me refiero a dos términos el primero como bien lo comentó ya el doctor Gutiérrez Bailón en términos de derecho internacional porque se apega al principio de autodeterminación incluso la propia organización de las Naciones Unidas apenas el año pasado ha reconocido estos esfuerzos hay que enfatizar que en las elecciones del 8 de septiembre de 2021 las dos regiones del Sahara marroquí registraron el mayor índice de participación de todas las regiones marroquíes en las elecciones legislativas regionales y comunales es más que evidente que los ciudadanos de estas regiones quieren pero sobre todo pueden participar en la vida política y comunitaria de Marruecos por otra parte una definición que vuelve creíble la propuesta de Marruecos es la amnistía general y la reinserción de todas las manifestaciones políticas incluido el propio Polisario en la dinámica social y económica de Marruecos no me gustaría despedirme sin mencionar que el nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur que hasta el momento ha tenido un presupuesto de más de 8 mil millones de dólares y lleva ya un 80% de ejecución ha sido el gran detonador de actividades para desarrollo cultural desarrollo económico desarrollo político de estas dos regiones que es lo que sigue ahora bueno pues sigue que México entienda al igual que otros países de América Latina yo hablo por mi país la necesidad de acercarse a Marruecos pronto se va a celebrar el aniversario número 60 de la historia diplomática bilateral entre México y Marruecos este mismo año México es un país que tiene una historia de respeto por la autodeterminación de los pueblos y aquí vamos a tener que hablar un poco más claro así que si me permiten en el mismo orden en el cual iniciaron sus participaciones le pediría un par de minutos para su cierre al señor Bashir si nos hacen el favor muchísimas gracias encantado por en primer lugar estoy muy contento de descubrir que hay personas tan ilustres como ustedes que ya entiende y obra para que precisamente estados como México piense un poco con su postura porque realmente sabemos hay un cierto paralelismo entre Marruecos y México paralelismo muy importante y si nos vamos por los cerros de Úbeda vamos a tener muchos estados ahí porque si nos atenemos a lo que es la lengua por ejemplo o ciertas costumbres o ciertas historias de este tipo pues creo yo que lo más sensato precisamente decir y celebró también de que usted haya mencionado la posición cubana Cuba efectivamente tuvo mucha y tiene mucha influencia precisamente en países que han reconocido a la raza pero Cuba entendió también que tiene que ir al siglo XXI y que necesita pues una nueva política un nuevo auge para poder precisamente seguir en su política de paz y de prosperidad porque realmente todos hoy equivocamos quizás o sea erramos algunos ciertos caminos pero lo bueno sería siempre es porque yo estoy seguro de que América Latina está mucho más lejos que España España fue la colonizadora España nunca reconoció ni la raza ni el policial hasta hoy como es que por ejemplo Venezuela reconoce a la raza por ejemplo o México con qué argumento cuál es el argumento usted usted conoce más que la la colonia española usted conoce más por ejemplo lo que pasa aquí en el Sahara que España y les cito les cito yo un documento español muy importante un circular del ministerio de exteriores del año 75 75 este es un circular muy importante habla de la representabilidad del policial y dice el censo efectuado por España en 1974 elaborado con todas las garantías técnicas del caso arrojaba una población autóctona de 73 mil autóctona aquí no no hay términos saharaui recordemos autóctona de 73 mil 497 lo que contrasta no ya solo con la cifra evidentemente desmesurada de 750 mil que aparece recogida en el memorándum del ejército del fuente policial al presidente del comité de descomunización a mediados del 75 bien seguimos seguimos se plantea aquí un grave problema implica implica la determinación previa de quienes son verdaderamente saharauis y tienen derecho de los que no los tiene y entonces una cosa es la existencia del frente policial de alguna fuerza de organización política y militar y otra que puede distribuirse esa representabilidad exclusiva y excluyente que pretende arrogarse ya que su reconocimiento perjudicaría evidentemente el resultado de una autodeterminación que todavía no se ha efectuado y que se inserta en el marco del proceso de descomunización cuya responsabilidad internacional corresponde a las naciones unidas y a la un y a la uva por otro lado termino yo precisamente he sido el fundador del policial y soy el autor del acrónimo frente policial y he sido el primer preso exactamente de este policial y no solo yo mis compañeros que son del territorio ex español y nos trataban como los hijos del joder macho por hablar español etc luego se impuso el español porque cuando se fueron al mundo árabe no le reconocieron entonces porque decían la república árabe que eso es un término también racista porque aquí no hay árabe hay árabe y no árabe entonces pues alguien les aconsejó de que tienen que enseñar el español y nos sacaron de la cárcel para enseñar el español y decir que el policial es una fuerza que habla español y tal y tal no hay ni un dirigente de los que realmente tienen el mango en la mano que hable correctamente el español exceptuando unos pocos de esos 10% que dije antes termino porque aquí se puede hacer mucha más información con un pequeño texto que publicé precisamente en México al que agradezco a la voz del árabe seguramente algunos de ustedes lo han leído y lo leo como conclusión de esta intervención algunos llevan cerca de 5 décadas largos y tendidos cacareando las mismas letanías esas mismas imprecisas e irreales ideas vagas hueras imposible que en realidad nadie es capaz de explicar o determinar y casi todos los de ahí aislados de la realidad en un coro las repiten hasta la sociedad convertidas convertidas en aves marías tristes y aburridas coreadas por ser personas a su pesar enclausuradas casi medio siglo en el mismo convento en los mismos campos sin derechos reconocidos lejos de la realidad y de la vida nadie sale del guión ni puede discrepar eso lo llaman pueblo entre comillas y su causa un pueblo que no se sabe dónde empieza ni dónde termina un pueblo alumbrado por los signos los designios de una mezcla rara izquierda y militar y franquista despechados como el propio López Rodó autor del término pueblo saharaui y la causa sigue serpenteando en ninguna parte con la misma retórica victimaria nada ha cambiado todo sigue igual o al menos aparentemente son siempre los mismos gestos las mismas palabras los mismos ceños fruncidos los mismos cabreos las mismas pasiones que se pierden en un horizonte tan llano y tan indefinido y tan afligido lo cual enseguida se convierte en una forma de vida en un dogma y justificante a la permanencia en la miseria la miseria más absoluta tal procedimiento patrocinado por el antisistema como parte fundamental en el diferendo que se arroga en el derecho de hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos eternamente se creen con derecho de clasificar y determinar el saharaui del no saharaui en función de la línea ideológica o de las afinidades políticas estos entusiasmas foráneos e ignorantes de los hechos y de las intenciones liberan batallas otras horas perdidas en sus propias tierras desesperados ahora pretenden ganarlas en otros lindes motivados por pasiones de siempre y que das buenas intenciones pero olvidan que una pequeña parte nunca puede ser un todo olvidan que la patria del sinsentido no progresa ni es la solución en lugar de avanzar hacia la paz y la seguridad se entorpece aún más el camino de la paz para todos olvidan también sin saberlo adrede que ni el consejo de seguridad ni la unión europea ni ningún organismo oficial que se respete apuesto por un supuesto referéndum como medio de solución definitiva a un viejo referéndum particular caracterizado por ser más transversal y tribal que popular y no cohesionado ninguno de ellos puede identificar una tribu de otra pero si se suman al coro con deleite que quiere liberar entre comillas una patria de arena que nunca existió lo que no quieren entender que el mal llamado cuestión del Sahara Occidental es muy complicado un problema de tal magnitud y artificialidad que sus supuestos habitantes se componen de muchas tribus desparramadas por al menos cinco países diferentes y el que menos puede tener dos nacionalidades y hasta una tercera un problema que no se puede abordar ni solucionar según el código occidental ni tampoco se puede solucionar con un referendo aquí la gente piensa bien diferente y les importa bien poco las fronteras ni las leyes estatales por carencia de análisis y objetivos reales de lo que se está pasando en esta región muchos encantados por la exhibición folclórica caen aquí cito la exhibición folclórica caen en la desinformación grosera chauvinista y eurocéntrica de la propaganda republicana antimarroquí durante nuestra guerra se refiere a la guerra hispano-marroquí de mil novecientos ochenta ochocientos sesenta pues la mayoría de los verdaderos saharauis hecho entre comillas olvidado por periodistas o izquierdistas afín a la causa viven en su tierra el Sahara real y votan en partidos o representados en el Parlamento marroquí lo peor para los detectores de toda solución política es que en estos campos de Tindú sus puestos refugiados están conformados ciudadanos mauritanos argelinos y maliense y un poco de los habitantes indígenas del territorio etcétera la dirección suprema del movimiento estado pueblo ejército abarca solo un 10% de origen del territorio disputado termino termino porque está un poco más largo pero termino con un último el giro dado por el gobierno español es una afirmación de la realidad en el terreno aparte de ser una garantía de paz y la seguridad en la región es la solución para los aspirantes de la paz mientras que los que se aferran a un referendo obsoleto imposible son los intereses personales como se dijo y sueñan con un estado fallido un Sahel fracasado armado y caótico en el mismo Sahara y a solo unas 80 leguas de Canarias de Europa y muchas gracias muchas gracias señor Bajir Akil profesor Rafael Esparza le agradeceremos en aras del tiempo la brevedad está apagado todavía su micrófono perdón sigue apagado si tiene problemas técnicos entonces a ver ahora perdón pero es que vamos la informática y yo no somos buenos amigos primero felicitar a usted a Pedro Díaz de la Vega es decir por la magnífica síntesis que ha hecho al final de nuestras intervenciones me ha gustado por lo concreta y diáfanas que han sido en segundo lugar quizás el caso de Cuba que también me hizo recordar es que un momento en los años 60 donde Cuba y Marruecos es decir estoy hablando todavía de Mohamed V Cuba y Marruecos tuvieron unas relaciones magníficas y pensar por ejemplo que Ben Barca pudo haber sido es decir si no hubiese pasado lo que pasó en París el secretario de la Tricontinental es decir fundamental con sede en La Habana bueno yo para ser concreto la tarea que nosotros nos debemos marcar nosotros y todos los que estamos en esta misma onda es explicar la historia como dije antes a Latinoamérica de lo que fue es y podrá ser Marruecos segundo también a efectos de aclarar también la situación explicar lo que es el pueblo saharaui es decir el pueblo saharaui por ejemplo en este caso que tiene derecho o tendría derecho en un posible referéndum a voto porque estaban en el censo de España y sus descendientes que es muy importante porque está muy mal reconocido incluso no solo en Latinoamérica sino en España que está mucho más cerca en tercero resolver el problema de de los refugiados que eso para mí es lo más importante dentro de los campamentos existen necesidades miserias que tenemos humanamente que intentar resolver en segundo coayuvar a la creación del gran Magreb que es una solución fundamental para todas las zonas como intenté decirlo antes eliminando la mayor traba que hay en estos momentos que es el conflicto del Sahara y ya como canario pues ver magnífico futuro que nos pueden esperar a dos autonomías la autonomía canaria y la autonomía del Sahara en Marruecos que además en el estatuto de autonomía del Sahara que propone Marruecos dice que las autonomías tienen capacidad de negociar firmar acuerdos con otras autonomías aunque no fuese del propio territorio marroquí se está refiriendo de forma velada justo a la autonomía canaria y volver al pasado que tuvimos conjuntamente cosa que también pasa en la autonomía canaria porque en la autonomía canaria tenemos dentro del propio de la propia constitución española que para aquellos asuntos que afecten a las islas canarias al archipiélago tendrá que oírse lo que dice el parlamento de la autonomía canaria estoy otra vez estoy contento de haber de haber participado con ustedes he aprendido bastantes cosas me ha gustado y bueno a su disposición mil gracias profesor Esparza mil gracias doctor Gutiérrez Bailón si nos hace favor de hacer los comentarios finales muchas gracias primero agradecer el haber tenido la oportunidad de estar con personalidades de gran capacidad de gran conocimiento y experiencia sobre los hechos a usted mismo doctor Díaz de la Vega por su paciencia su intervención su capacidad de integrar los conceptos y solamente de manera muy breve una recomendación como latinoamericano yo no sé si tanto como jurista sino propiamente como latinoamericano para todos nuestros amigos marroquíes yo creo que se debe ver este proceso no como una prestación española como quizás se le está tratando de festejar a partir de este reconocimiento de las autoridades de España eso no yo les recomendaría que eso lo olvidaran que lo suprimiesen como latinoamericanos se los digo por experiencia que lo vean como parte de un proceso internacional que le ha costado mucho trabajo a Marruecos en el cumplimiento del capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas eso es lo que sí es creo yo eso es lo que se debe festejar a sí mismo el pueblo y el gobierno de Marruecos y creo que lo deben ver como un patrimonio que nadie les ha dado que lo han ganado por sí mismos y que el derecho internacional es la única herramienta que los puede seguir manteniendo por este sendero de éxito muchas gracias gracias a usted doctor Gutiérrez Bailón muchas gracias por sus palabras don Moisés Amselen si nos hace favor de darnos su cierre muchas gracias a todos la verdad que las conclusiones han sido contundentes y yo quiero siempre guiándome sobre llegar a a una paz que es la meta que deberíamos llegar a todos los países y en eso estamos luchando de que dejar muy clara la posición de Argelia Argelia creó en el territorio en Tindú un foco de terrorismo un foco de transigencia y un foco muy peligroso que lo primero que se debería hacer es eliminar ese foco eliminando y atrayendo a los hermanos que están ahí que son una parte no todos saharianos invitarlos a Marrocos abrir las puertas de Marrocos y que entren y que sean ciudadanos realmente verdaderos ciudadanos y no presos de un país y de Argelia y de un financiador que es Irán eso por una parte y por otra parte mi querido Pedro eh yo quiero sugerir en la asociación donde tenemos la alianza de amigos de México y Marrocos hacer un comunicado de X punto aclarando a México realmente la verdadera titularidad ancestral de Marrocos sobre el territorio de Sara es decir aclarar realmente en tres o cuatro o cinco puntos para que vea México vean los gobiernos vean los políticos y vea la ciudadanía de México realmente sepan la verdad de lo que es el problema famoso de Sara conteniendo desgraciadamente aquí en México existiendo una digo yo entre comillas una embajada del RAS que es un terrorismo integrado en México y eso considero que lo debemos luchar para que eso se elimine totalmente tenemos terroristas en México y hay que dejarlo muy claro y hay que eliminar a esos terroristas muchas gracias por todo muchas gracias don Moisés Amselen únicamente para cerrar esta sesión quisiera comentar tres puntos el primero es tiempo de superar las herencias de la bipolaridad de la guerra fría en que fueron el marco por el cual México hizo un reconocimiento de un país inexistente es tiempo de asumir la responsabilidad de avanzar hacia la modernidad política internacional el segundo es que tenemos la obligación de preparar a las nuevas generaciones para edificar el desarrollo armónico y sostenible entre nuestras dos naciones me refiero al caso de México pero seguramente si nos están escuchando en otros países de América Latina compartirán con nosotros este interés y el tercero es simplemente expresar un deseo para el cual estamos trabajando estoy convencido de que más pronto que tarde México va a apoyar la postura que han asumido ya sus socios más importantes los Estados Unidos Alemania Francia y ahora España esperemos que ese momento no demore en llegar les agradezco a todos ustedes ilustres compañeros de mesa de debate sus ideas sus opiniones y esperemos vernos pronto para seguir conversando acerca de todo este camino que nos falta por andar que tengan ustedes muy buenas tardes en Europa en África y en México con el resto de los países de América Latina gracias a todos muchas gracias 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 gracias